¡Suscríbete al canal! Una verdadera sorpresa porque los encontramos en una posición muy, muy, muy rara y pintado Y haciendo algo demasiado, demasiado raro Estoy muy asustado No lo hemos dicho a nadie Empezamos a grabar así de la nada Ahorita sí lo vamos a decir a mi papá Les vamos a mostrar ya lo que está pasando Llegamos y encontramos estos juguetes así Como haciendo un ritual a ese payaso Bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? ¡Eso es el diablo! ¿Tú qué entiendes? Le van a hacer un ritual al payaso y él se lo está haciendo Que están haciendo un ritual y como que el que manda se ve que es Goody Igual que en los videos pasados Pero se lo están haciendo a ese payaso Pero eso no es lo único Sino que allá hay unas pinturas Hay un papel Y hay como deditos Aparte yo no siquiera sé de dónde saco esas pinturas Si según yo ni teníamos pinturas en la casa Ahí pueden ver como dedazos de pintura blanca Naranjita, algo así Miren La cara de voz Como acá Mi cara tiene las piernas Tiene las piernas un poco Aquí no tiene nada Pero Goody se ve demasiado raro por su cara Como naranja En su mano tiene también naranja La vez pasada también hizo un ritual más o menos Pero debajo de esta cama Pero ahorita ya se nota muchísimo Con pintura Y pintura, exacto No sé qué significa Que como que estén haciendo un ritual Unos juguetes Si ustedes saben Pónganlo en los comentarios Nosotros estaremos leyendo todos sus comentarios De qué es esto Porque la verdad sí estoy muy asustado Ahorita lo voy a decir a un papá Estoy muy nervioso No sé qué hacer Qué le esté pasando a pico ¿Qué te parece si lo marcamos? Vamos a ver qué opina Porque creo que sí es algo demasiado turbio O sea, ahora me da miedo Quédame en el cuarto Solo Sin miedo Le vamos a contar todo Lo que nos encontramos en el cuarto Pues vamos a decirle a ver si sube A que vea esto Y pues nos diga su punto de vista Qué es lo que opina Y qué podemos hacer Según yo pico Ahorita está ahí abajo Vamos a tratar de espiarlo O ver algo Ahorita lo vemos con mi papá Entonces pongan en los comentarios Qué creen que sea esto Que unos juguetes Estén haciendo como un ritual O un payaso Pintado Si tienen ahí como su teoría Pónganlo en los comentarios Y los vamos a leer Vamos con mi papá A comentarle todo esto que está pasando Ok, ya trajimos a mi papá Bueno, te queríamos decir algo ¿Qué hicieron? Ve acá abajo Suponemos que, bueno, es pico Porque allá se ven como unas marcas De unos deditos No sabemos Esto fue pico Exacto ¿Pero por qué los dejó eso? No sé, no sabemos ¿Pintura? ¿Para qué pintura? No sé Ahí no sabemos qué sea Y no importa eso Sí, ya el negro Estos en las caras La cara de God ¿Qué es lo que le digo? Le digo que hay que espiar No para ver Pues qué sucede ¿Por qué lo hace? O preguntarle No sé si es él No le quiero preguntar Porque la vez pasada Que le pregunté del tema ¿Por qué dejaba los juguetes Abajo de la cama? Me dijo que Ellos son así Y que ahí tienen que jugar Y no sé qué Algo que me bota ahorita Es que no están abajo de la cama O sea, la pintura ¿Qué tiene que ver? Papá, no me muevas Ay, me espantaste, Tony Pues no sé, papá No sabemos si lo podemos mover Están simulando Estar pintados de payaso No, no estoy seguro Como si fueran unos payasos Sí, porque la nariz De todo se roja Mira, ve Es cierto, un rojo Ellos son payasos Ellos no Es un payaso Él también Bueno, no tiene cara Y tiene la sonrisa O sea, a lo que yo entiendo Es que todos Tuvieron que ser como payasos A la vez Oye, ese payaso Casi no lo agarraba nunca No, este nunca lo agarraba Quédate aquí, quédate aquí Te queríamos mostrar más bien A ver, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es eso? No sabemos O sea, suponemos que Fue pico Es que le he llegado Últimamente abajo de la cama Sí La verdad que llegaron Al entrenamiento Lo encontraron así Pero ¿qué notas de diferente? En tu albús ¿Qué está pintado? Ah, están todos por allá La verdad que son como Si estuvieran Son todos payasos Aparte, hizo como Un estrellito Él no juega Con ese payaso Sí, sí, sí Es como una estrella Es como una estrellita Sí, es como una estrella Como el piquito Hasta que yo me bajé Está jugando allá abajo ¿Pero normal o con juguetes? Está normal Lo que tenemos que hacer Es este Me voy a bajar a cuidarlo Y bajan y graban de lejos Y ya vemos que No sé Hagan su tarea Lo que les falte Y ya les mando un mensaje O si no bajan Cuando terminen Pero esto no lo muevan Porque no quiero que vaya A decir que quien lo mueve Si llega a subir Por cualquier cosa Cuando se esté en la cama Normal y graban Lo graban Vamos a dejar esto así Y vamos a poner Uno o dos cámaras Y nos vamos a dormir así O sea, si se duermen así Y ponemos dos cámaras A ver si se despierta Y les aviso Y si sube Graben Porque agarra un muñeco Yo creo que Esto era para que Ustedes se llevaran Una sorpresa Está acá Pero no tienes Y no tienes ni idea Sandra Porque Se me espantar Se me espantar Si no bajan Un rato bajón Si puede yo lo grabo Si no, pues ya lo graban Ustedes Bueno, ahorita grabamos Ya cuando un pico Suma Vamos a dejar Y no te pasa nada Tú no te dormiste Tú duermes acá Chicos, ahorita está en la cocina Y está viendo algo Entonces lo vamos a espiar Pero ahorita vamos a escarlo Del otro lado Tiene el porqué No sé No sé Si es cierto Tiene el porqué Tiene el porqué El porqué El porqué Está bien ¿Dónde está bien? Short Estoy nervioso por lo que va a pasar Los muñecos que los pintó Cualquier cosa les avisamos Porque nos queremos a ver Si está feo Tiene el porqué No sé qué está haciendo realmente O sea, puede estar viendo videos Ahora los ojos Lo vamos a ver No inventes Tiene el dedo pintado Lo tiene como rojo O algo así ¿Viste? Sí, no suena Exacto Está quedando una fe Ahí tiene porqué Su bolsita de pasajero Vamos a ver Vamos a esperar más Y ya sabemos Qué sigue pasando Cualquier cosa que llegue a pasar Realmente es grabamos Porque eso está bastante raro Como que ya se está tan triste Como que empezó Pero a pintarlos Eso es lo más raro Vamos a entrar Para que ustedes puedan captar bien Que está pintado Vamos a disimular Para que no se den cuenta Ese huello es el dedo Y dice el que lo tiene como pintado No pudo robar un beso Y se puso nerviosa Les voy a contar ¿Qué está haciendo papi? ¿De Dios? ¿De qué? Ah, de los chistosos Ya, de su prima de Luigi Chicos, ayúden Se me ha dormido ¿Ya te vas a dormir, Juan? ¿Puedes apagar la luz? Sí, corta, lo apago ¿Qué pasa? ¿Ya se durmiaron? Ya se está durmiendo Ya se está durmiendo Ya se está durmiendo Vamos a poner los celulares No hizo nada Pico, raro No, normal De hecho, cuando Bueno, cuando tú llegaste Se quitó los tenis Y empujó los juguetes La llevó directo a dormir Oye, bro Vamos a llevar la lámpara Vamos a apagar el celular Espero que no se despiertan Porque sería una Muy mala suerte Ok, vamos a entrar Ahí ya está todo Y Pico ¿Qué hora es? No, no, no 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 Chicos, pues por acá Va a quedar Vamos a poner la cámara ahí Para que sí se vea En las noches Si Pico dice algo O si se levanta O si empieza a jugar Con los juguetes Para que se capte eso Entonces ahorita Mi papá fue por una extensión Mi papá ya trajo la extensión Voy a conectar acá Ya está la conexión Se pasa acá Sí, ya va perfecto Lo que vamos a hacer Es dejar dos cámaras Una chica Trabajo Esperamos que todo salga bien Y vamos a dejar Todo grabando A ver qué sale Estoy muy nerviosa Yo también Me voy a dormir Porque ya tengo sueño Ok Ya está todo listo Me voy a subir Y ya voy a dejar grabando Toda la noche ¿Lista esta cámara? ¿Listos? Ahora sí A dormir Y ya está todo listo ¡Suscríbete! 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 ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, me he perdido! ¡No, sí! Paz. Fendi. Te ayúdame. Te ayúdame. Te ayúdame. Te ayúdame. Te ayúdame. ¡No! 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 Y chicos, nos vemos este 18 de marzo en Querétaro y el 19 en León, así que corre a comprar tus boletos, link en la descripción. Allá nos vemos, compren tus boletos. Y el 25 de junio en la Ciudad de México, en el Pepsi Center, nos la vamos a pasar increíble, en serio, así que compren los boletos y los mejores lugares. ¡Corren, corren! Gracias por ver el video.